¡Muy bien, niños! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Uy, no se te olvide que debemos esconder mi diente! Es verdad, Bluey. Hoy se le cayó este diente y lo vamos a esconder bajo la almohada para ver quién viene a dejarle un regalo. Yo creo que vendrá el ratón Pérez. Yo creo que viene el hada de los dientes y me dejará un poco de dinero. Vamos a ponerlo bajo la almohada. Ok. ¡Hasta mañana! Bingo, también es tu hora de dormir. ¡A la camita! Ya quiero saber qué tendrá Bluey mañana. ¡Hasta mañana! ¡Dulces sueños! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Qué hacer? ¿Tal vez yo puedo ser el hada de los dientes? ¿Será que apareció algo? ¡Ay! Mi diente sigue ahí. ¡Ay! ¿Por qué el hada de los dientes no se llevó mi diente? ¡Ay! 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 ¡Sí existen! ¡Hola, hola! ¡Soy el hada de los dientes! ¡Ay! ¡Bingo! ¡Te dije que sí existía! ¡Aquí está mi diente! ¡Bluy! ¡Bluy! ¡Vaya! ¡Qué lindo diente! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Recordé que no tengo monedas para ti! ¡Ah! ¿Cómo puede ser posible? ¡Jejeje! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te parece muy gracioso! ¡Nos ayudarás a buscar unas cuantas monedas! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Buen plan! ¿Y dónde empezamos? ¡Ya lo verás! ¡Y tú, acompáñanos también! ¡Oh! ¡Mira la piscina! ¡Oye, Bingo! ¡Mira! ¡Hay algo allí que brilla! ¿Puede ser una moneda en el fondo del agua? ¡Tenemos que atraparla! Y para eso podemos usar una red de pesca. ¡Comencemos! ¡Parece que atrapé! ¡Oh! ¡Hola, Catalina! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Pero qué les pasa? ¡Perdóname, Catalina! ¡Es que queríamos sacar una de esas monedas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Pero esas monedas son mías! ¡No se las pueden llevar! ¡Oh! ¡Perdónanos! ¡No sabíamos que eran tuyas! ¡Entonces debemos buscar en otro lugar! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Adiós! ¡Bingo, Bluey! ¡Tenemos que ir a otro lugar! ¿Nos acompañas? ¡Vamos! ¿Y qué tal si las monedas están aquí? ¿Qué les parece si buscan en la piscina de pelotas? ¡Je, je! ¡Qué gran idea, Gwen! ¡Oh, sí! ¡Qué ganas de jugar en la piscina de pelotas! A ver, monedas, ¿dónde están? ¡Je, je, je! ¡Buscamos, buscamos! ¡Je, je, je! ¡Uy! Por aquí no había nada. ¿Sí, Igo? ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Parece que encontré algo! ¡Uy! ¡Je, je, je! ¿Ah? ¿Ah? ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es este cofre! ¡Sí, genial! ¡De pronto tiene monedas! ¡Je, je! ¡Ah! ¡Lo encontraron al tiempo! ¡Genial! ¿Qué habrá dentro? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena suerte! ¡Cuántas monedas! ¡Guau! ¿Pero qué están haciendo ustedes aquí? ¡Con mi cofre! ¿Cómo que tu cofre lo encontramos? Yo soy un pirata y este es el tesoro que he recogido hasta el momento. ¡Ay, lo siento! No sabíamos que era tuyo. Muy bien, chicos. Tenemos que ir a otro lugar a buscar nuestras monedas. ¿Nos acompañas? ¡Buena suerte! ¿Qué hacemos? Parece que no es muy fácil encontrar estas monedas. ¡Es verdad! ¿Qué hacer? ¿Dónde podemos conseguir monedas? ¡Ay, mis dientes! ¡Ay, mis dientes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo me duelen mis dientes! Shrek, ¿tienes un dolor de dientes? Yo soy el hada de los dientes. ¡Puedo ayudarte! ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Primero tenemos que quitar los dientes malos. ¡Ay, no! 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 ¡No, mejor vamos a ponerte dientes rojos! Creo que me gustaría de varios colores. ¡Aquí tenemos varios colores para hacer los dientes de Shrek! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Tus dientes de abajo están listos! ¡Guau! ¡Ahora hagamos unos dientes violetas y también de color rojo! ¡Papararé bien la plastilina para Shrek! Ponemos la plastilina y cerramos. ¡Sí! ¡Mira cómo quedaron! ¡Muy bien hecho, Bingo! ¡Guau! ¡Uno aquí! ¡Y otro aquí! ¡Mira, Gwen, las mías! ¡Te quedaron muy bien, Bluey! ¡Una por aquí! ¡Y otro diente por aquí! ¡Falta solo un poco, Shrek! ¡Ya casi! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Me gusta más así! ¡Bien, Shrek! ¿Y cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Gracias por tu trabajo! ¡Y aquí está tu pago por tu trabajo! ¡Monedas! ¡Esta es una gran forma de conseguir monedas! ¡Trabajando! ¡Parece que arreglar los dientes es un buen trabajo! ¡Ahora sí puedo darte tu moneda a cambio de tu diente! ¡Oh! ¡Muchas gracias por la moneda! ¡Ahora debo trabajar más para darle monedas a todos los niños que los necesiten cuando se le caen los dientes! Si te gustó el video dale me gusta y nos vemos en otro capítulo ¡Adiós!